Bueno, Eddy, yo también me falta algo para el celular porque se me va a mojar. Bueno, pues como es típico aquí de que en el rancho cuando crece el río, todo vamos a ver, creo que ya echó más agua. Sí, Santa Paula, bien. ¿Vas a ir? Sí, pero... Ah, ok. ¿Te damos por acá, por el paderón? Está muy mojado. No, está muy feo. Está muy feo, ¿no? Bueno. Va a quedar por la calle porque por el paderón está bien cortito y ya está bien mojado, todo el día lloviendo y ya ha hecho más agua. Pero lo que tiene que luego se seca. Luego ya mañana ya va a estar bajito. Ahora le vamos a ir para allá. Ahora les voy a mostrar la calle aquí. Y pues... No importa que nos mojen. Antes, en la época de nosotros que andábamos de chamacos, nos andábamos mojando. Miren, vine a tu sueño y se me ve que no dormís. ¿Qué pasó con sueño? ¡Vámonos! Va a venir Yuri, vamos a ir a ver a Yuri porque es la próxima vez, la próxima vez. La anterior, la anterior ocasión que fui con los niños andaba bien imperativos y iba yo sola. Ahora no, ahora va a ir Yuri conmigo. Ahora va a ir Yuri conmigo. Mientras tanto, vámonos para allá. Hasta acá se escucha el río. Sí, está bien crecido. Vamos para allá. ¿Eh? No te entendí nada. ¿Por qué no vamos a la río? Pues allá vamos. Pero le damos por aquí porque por el paderón está muy mojado. Se pueden caer. Los quiero guietecitos, ¿eh? Y tú también, no es lo más serio. Ahí vamos. Miren qué bonito se ve ahí, enfrente. Ya se van quitando, ya se van a quitar el agua. Y el lodo, con cuidado, para no resbalamos, no pasa nada. Aunque no nos callemos, nos resbalemos mal. ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás bien? Gracias por ver el video. 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 Así se le llama un área de tierra, pues que tiene mi abuela allá, se le llama la playita. Ajá. Sí, por aquí vente. Ajá. Así que, aquí vamos por la calle de Tepeque. O la calle del Puchote. No se llaman las calles del Puchote. No se llaman las calles del Puchote. Aunque no hay calles, hay caminitos. Los caminitos del Puchote. ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, pues Perla me dijo que me diera por ahí, pero... Que no tenía agua. Aquí salen tortuguitas. Aquí. Cuidado. ¿Este por todo? Sí, ahí salen muchas tortuguitas. Vámonos por acá. Bueno, más adentito las vamos a grabar ahorita. Espere. Mira, Perla y Cristian salieron por acá. Cuidado. Cuidado, no te voy a hacer resbalar el, eh. A ver, ahí están los chiquillos. Ahí van a la uva. Ay. Bueno, vamos a continuar. Para acá. Y vamos a irnos a ver allá más adelante. Miren, allá arriba están los Pichones de Cheo. Ahí andan comiendo. Miren. El río acá se escucha. Las gallinas. Vente. Unas carreras de quinta velo. Una. Dos. Dos. Esa barranquita tiene hoy. A ver. ¿Esa barranquita? Sí. A ver. ¿A qué me te mata? Sale por aquí. Cuidado. El arroyito. Cuidado bajar. No. Me caí. Me caí. Que me pegué. Que me pegué. Ok. Vámonos directamente para allá abajo. Allá abajo, allá les voy a grabar. Allá abajo una playita. Miren. Qué bonito. Sí. El salto allá. La cascada allá. ¿Cuál? El caminito. Ah, el caminito. Vámonos. Aquí. Ahí acá. Les muestro, hay una laguna. Donde toman agüita las vacas. Bueno, esta está muy sucia. Pero, aquí mi abuela tiene una lagunita. Después llegan las ranitas. Y están cante y cante. ahí está bueno, continuamos, vamos allá ¿qué? ajá, la laguna voy a ir allá a la playita primero, y ahorita la vamos para allá y es reguloso y es reguloso vámonos, vámonos ahorita vamos a ir acá a lo que son las casuelas acá abajo en el cajoncito me pidieron que fuera a grabar allá donde la cruz de Kevin, allá donde pasó lo de Kevin, ¿qué pasó? pero no me he animado por eso de las lluvias porque en cualquier ratito hecha agua y ahí no hay escapatoria ahí no hay como hacerte un lado ni nada pero a ver ¿qué pasa? a lo mejor la uvaja también este, a ver ¿qué día? ahorita no se puede hoy hay muchas moscas está muy resbalosa por la agua la piedra está muy muy resbalosa no puedes caminar y les digo y les digo ala ajá y también me han dicho que si no voy a ir a grabar con mi cuñada este no he tenido la oportunidad de salir pero ya va a llegar Lalo y ya vamos este mira mucho pulir mi chiquitito ¿y qué? ya vamos a ir para allá a casar un ratito a convivir un ratito pero ahorita les digo no tengo oportunidad de nada nada si voy a la comida ahí donde me invita la rubi y eso y ustedes me han visto yo sé que sí y ando ahí pero ya hacer otras cosas fuera de de mi zona de confort así pues ya ya es otra cosa bueno ya les di mi excusa ok por eso no me gusta mi charla porque Erie está analizando las cosas recuerdan un video que les acaba de compartir que estaba súper seco estaba la poza todo esto aquí andábamos bueno lo triste es que pues rápido se seca pues áblenle a la loba ay la cascada ay miren la cascadita áblenle a la loba que no se vaya y fíjense por dónde pisan miren ahí les había grabado ahí imagínense todo lo hondo que está costes antes no se lo llevó y para acá anduvimos que mi amor ten cuidado mi vida manda una serpiente ahí en torno así para acá no eso me va a dar Toy Ari o pareció me va ay 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 mira miren átima ahhh no se me vio quase que ha Estamos cruzando la voz sin que no se escuche ni una ni la otra. Allá está. A ver, se las enseñó. ¿Qué pasó, Erick? Está por el caminito. Ahorita ya va a empezar el agua cerca también. Allá arriba, allá para... Mirá, está lleno. Hay que ir con la mano. Vámonos, hay que irnos ahí. ¿Los esperamos acá? Mire, Rambo, los perritos del campo, del rancho, los perritos del rancho, ahorita en esta época, pues, sí se desparasitan. ¡Ay, tengo un gusanito de pasto! Una langosta. Y aquí en el rancho, los perritos, para desparasitarse, es que comen pasto. Y es lo que anda haciendo Rambo. Rambo se está desparasitando solo. Es normal en los perritos del campo. Mire. Y empiezan a comer de este pasto. Vámonos, Erick. Vámonos, mi chiquito, mi chiquito. ¿Qué ha pasado? Mira, a ver. Mira, a ver, chiquito. ¿Qué? Y aquí cuando mi papá sembraba, nosotros nos veníamos, obvio, ¿verdad? Y encontramos los dormilones. ¡Ay, loba! A ver, baja todo, sin tocar. La loba. Erick, me terminó de suciar. A ver, tocar. Sí, mira, mira. A ver, cuando la arranca se mueren. Se cierran. Mira, una cucaracha. ¿Dónde? Una cucaracha. No son nada. Para que se sepan plásticos. Mira, sí. Vamos a pasar. Y ahí están los... Chapulines. ¡Chapulines! ¡Chapulines! Me voy a corretear el toro ahorita. ¿Llamas gachupines o gachupines? Puedo que ungo chapulines. ¿Otro? Sí. Ya van a empezar a salir. ¡Hola, bolinitas! ¿Qué? Miren hasta dónde llegó el agua. Hasta acá. Hasta la cerca. ¡Rambo! ¡Rambo! Cuidado, no se me resbala. ¡Paz! ¡Ay, Dios! Ni qué. Tienes que ir a otro chapulín. ¿Garras otro chapulín? Sí. Vente, vente, vente. No te desvíes. Mira. Les enseñamos las piedras. ¿Qué? ¿El agua? Ahora vamos a ver. Miren, hasta acá llegó el agua. Y va a seguir lloviendo porque para allá arriba. Este. Aquí solo es el cajón. De secas, 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 las piedras. No se oyen ni piedras. Todo, todo. Hasta de cerca a cerca. Parece un lago, sí, es cierto. No lo puedo decir mejor. Mira. Ay. A ver, vamos a ver acá. Y de la cerca todavía la pasó para allá. A ver. Acá. Acá. Acá está conmigo. Ay, siempre la isla del Titanic. Vente, arriba. Eh, los sirgüelos de mi pa. Los que plantó. Mi pa. Mira, ya van retoñando. Miren. Se ponen las piedras. Aquí mi hermano les había grabado. Que mi pa había plantado unos, eh, unos sirgüelos. Mira. Este. Y ya están retoñando. Qué bonito ya. Ajá. Y quemaron un granjez que es el que está allá. Eso, eh, algunos se molestaron. Pero tenían que quemarlo. Porque si no, este, le iba a afectar a la cerca. Y, pues, era, pues, más que así se tenía que quemar. Miren hasta dónde llegó. No, 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 no. Vamos a ver acá. ¿Qué? Parecíamos chivitas nosotros acá. Ah, mira, también la... Se metió hasta acá. Mira. Se metió hasta acá. Hasta acá. Se metió el río. Si le caminamos más hacia allá, está el agua Zarca. Es el agua azul, azul, azul. Que viene de los cerros. Pero ya estaría más allá. Y necesitamos irnos con todos estos niños. Y es lo que no queremos. Ya está aquí. Aquí es lo que tiene que estar acercado. Y ya no se van a andar pasando para allá. ¿Qué pasó? Ni te atrevas a quemarme. A ver. A ver. No me vas a quemar, eh. Estos queman, miren. A ver, que sí. No me vas a quemar, eh. Muy por más. Ahora nomás quemó la... Lo que está en el medio. Quema. Nosotros con eso jugábamos. Antes de eso jugábamos. Me acuerdo que una vez que Cristian se cayó en hartos días, se quemó todo. Yo me quedo quemadas patas. Sí, yo también. ¿Y ya? Veníamos con mi pata acá. No, eh. ¿Es nadie? No. Sí. Aquí nos quemábamos, nos daban un buen quemazo. ¡No! Y pues, espero que les haya gustado el video del río, porque acá andamos. Vamos a ver, vamos a platicar si le damos para allá o nos vamos ya para la casa. Vamos a estar un ratito aquí mientras... Mi chiquita, ahí anda. Sí, no. Para allá. Para allá. A ver, mira. ¿Viste lo que haces aquí? Ahí andan los niños. Bueno, les digo, fue todo por hoy. Espero, ¿verdad? Y nos vemos en el siguiente video. Hola. Hola. ¿Vamos acá? Andan bailando. ¡Trancopil! ¡Ey! ¡Hay! ¡Adiós! ¡Gracias!